¡Hola! Porque te vas a Kiko, te vas con una parte de aquí más de Sekiro Y tenía unas ganas horribles de llegar de una maldita vez al... Al poblado, a la aldea... No, la aldea Mibu se llamaba, es verdad La aldea Mibu, más que nada, por lo que hay al fondo, al final del todo Madre de Dios, poca guerra que me dio La señora monja Bueno, la aparición de la monja, porque... ¡Hostia! Macho, por no entrar en spoilers, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Ah, esto es como la parte de atrás de la tienda, ¿no? Joder, parecía como una cuevecita o algo así ¡Qué cojones de diseño más raro, tío! Claro, yo lo veo así desde arriba, como si fuera una cuenca o una cueva o algo así Digo, bueno, pues me tendré que meter Eso sí, obviamente los aldeanos, pues como pueden esperarnos, son soldados, ¿vale? Entonces esto es un one shot tras otro Eso sí, en donde ganan los cabrones es el número El número se les da... ¡Uf! Que no veas tú lo bien que se les da el número Pero vamos, voy a pasar... Voy a intentar pasarlo más sneaky, sneaky Ah, creía que estaban por... ¡Joder! Bueno, está como para el fondo, pero no sé si llegará o no Es que mientras no me detecte uno, los demás básicamente no te detectan y te hacen nada Pues voy a hacer primero esto Más que nada porque al final de... De esta parte de la aldea ¡Qué pesado soy! ¡Y qué ganas tengo de cierta habilidad! ¡Coño! No, es que da mucha rabia, tío No puedes... No puedes matarlos cómodamente a las carpas A las carpas asesinas Y sí, amigos, carpas asesinas Pero todo ahí abajo hay una que es más asesina de lo normal Chicaviera, ¿sabes? Como si no son poco agresivas ya de por sí los cabrones Me hace gracia Es que siempre que veo la bola roja es como... ¡Dale! 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 Pero es como... ¡Coño! ¡Que no! Básicamente es para activar el ninjutsu O sea, que no tiene ningún misterio Que por cierto Claro, es verdad que luego puede darse la situación de que me merezca la pena Es que hay una técnica Bueno, ya veremos si la subo o no la subo Es que quiero... Quiero concentrar las habilidades Más en otro tipo de cosas Porque no lo hice en un principio y luego me arrepentí muchísimo Que por cierto, esto es una puta trampa De tres pares de pelotas Pero esta vez sí que voy a pasar de intentar matar cualquier cosa La verdad, pero bueno Tenemos aquí lo de la cua de resina de pino Que básicamente esto es un material indispensable Para mejorar una de las herramientas ¡Hasta luego, Mari Carmen! Es que encima me parece... Sí, salen dos campanos No, 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 no ¡Tolón, tolón! Ahí te quedas No, no me da la gana No me da la gana No, no, no Qué palizón me pegaron, tío La madre de Dios Y a ver, de la técnica que me estaba refiriendo Porque siempre hablo de las técnicas O de las cosas, de las herramientas Y luego no termino diciendo lo que es Porque claro, como yo sepo lo que es No hace falta que dé contexto Es increíble, ¿verdad? Esto estaría guapo poder saltar por aquí Pero no se puede Me refiero a la técnica Que una vez tiras al enemigo en el suelo O sea, le has roto totalmente la postura Puedes darle al salto Y... Ah, coño Espera, ¿subes o no subes? No, esa... No, la carpa está como al fondo No, nunca, nunca viene Me parece que nunca viene A no ser que haga cierta cosa O que le den por culo Hay cierta técnica Que cuando rompes la postura a un enemigo Y le saltas por encima Te pones por detrás de él Y puedes aplicarle Una técnica Especial Que no sé cómo se llaman ahora Entonces puedes aplicarle Ninjutsu Sin tener que pillarle por la espalda Entonces es una técnica Bastante guapa De verdad, el loco de la cesta, tío Joder Le voy a saludar Porque en temas de lore Es muy interesante Pero si no A medias Me gusta como el otro dice Sí En plan de... Sin ningún atismo de duda Pues cositas Quiero preguntar cositas Sin problemas, compañero A tu ritmo Pues que está en la mierda ¿Cojones? Y además quedaros con las pistas Que no voy a decir nada Vale Que no voy a decir nada Están activos, ¿eh? Aquí Miyazaki intenta decirte que el alcohol es malo, amigos Y se hace básicamente con la resina esa que hemos encontrado ¡Joder! ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Que por cierto, todo esto también es una referencia a Bloodborne, ¿vale? El cazador, el fuego... El cazador es el único que está en este pueblo Antes de la pared, hay que estar en el barrio de la ciudad de la ciudad El cazador dijo que todos se pueden ser un pueblo Me cuadra Si esto es a que no lleguemos al tema del palacio no lo entenderéis del todo Aún así da igual Aunque no bebas, estás totalmente trillado, tío Bueno, también tiene algo que ver A lo mejor está rodeado de gente que está poseída No sé cómo está Pero vamos, como podéis observar Hablar no se puede hablar mucho con ellos Pero vamos, ¿os acordáis del susodicho que tocaba la flauta en la mansión abandonada? Ese es un ciudadano del palacio, ¿vale? Para que os hagáis una idea Y bueno, la referencia de Bloodborne, pues yo creo que está clara, ¿no? Cazadores, fuego, poco más En sí, incluso iba a tener este mismo pueblo Iba a tener una referencia Otra referencia más a Bloodborne Que a su vez no es a Bloodborne Sino es a una novela de... Salto ahí me va a pillar No sé ni cómo narices no me han pillado Pero por aquí más o menos Es que si puedo ir por abajo Pero claro, el problema que había por aquí Es que había unos zombies que te agarraban los pies, tío Joder, que susto me ha pegado Yo creía que estaban más adelante Joder, ¿me sueltas o no me sueltas, tío? Dios Bueno, la otra referencia iba a ser el tema del DLC No sé si habéis jugado o visto el DLC del Bloodborne Pero hay un poblado de pesqueros Que terminan siendo poseídos por... Pues la verdad es que la historia Es que viene... La historia viene de un... De un libro de Lovecraft Pero es que no sé cómo va del... No sé de qué va la vaina, ¿vale? O sea, no he leído nunca nada de... De ese buen hombre Yo creo que por razones evidentes Es que nunca me ha interesado mucho ese... Ese tipo de... Tía de por sí poco los libros Pero es que ese tipo de libros aún menos, ¿vale? Pero para qué se... Hostia, ¿no había matado a ese tío? Joder Como voy en piloto automático Y esto lo tiendo a hacer siempre así De una forma... Pues esto, tío A la que también os digo Que la primera vez que pisé esta zona La hice así también sneaky sneaky Y no me pilló nada Y lo maté todo, ¿eh? O sea... Quiero decir que no es difícil, coño Más seguro con el tema de la invisibilidad Porque es que es invisibilidad No me jodas El agacharte es invisibilidad Pero bueno ¿Qué estaba comentando? Ah, bueno, sí Lo del pueblo Mibu Es verdad Que la segunda referencia Que no terminó llegando Porque... Y pensaban hacer El pueblo este de... De la aldea de Mibu Pensaban hacer una referencia A todo el tema de... Bueno, al DLC de Bloodborne Al libro de Lovecraft Con el tema de... La historia esa de los pesqueros Que terminó siendo desechada Y la verdad que la razón No terminé de encontrarla El por qué Supongo que en algún punto dijo No me llama esto Para la historia de Sekiro No sé La verdad que no sé Porque lo desechó Pero estaba guapo Porque... Lo mismo Estos... Los aldeanos Iba a haber estos aldeanos Iba a haber otros tipos de aldeanos Pero más transformados en peces Que además sinceramente Lo podría haber... Sí, lo podría haber juntado bien Con lo del tema De los aldeanos del palacio La carpa El dragón O sea, en realidad Puede haber jugado ahí un poco con ello Pero yo que sé Lo desechó Sin más Y luego al final Iba a haber un boss Relacionado con un huérfano De... Lo mismo El huérfano El pequeño huérfano Que... Yo creo que creó trauma A todo aquel que tocó El puto DLC de los cojones Dios mío Qué mal bicharraco Tengo entendido que es uno De los bosses más difíciles De... De toda la saga Souls Sinceramente Tengo miedo Tengo miedo No os voy a engañar Es una cosa que Tarde o temprano Terminaré jugando al Bloodborne Pero yo no... Es que yo sé que el DLC Me... Me va a costar Me va a costar Como si... Es como si no lo supiera Es que encima Tiene dos pedazos bosses El DLC que tela Pero bueno Qué raro, ¿verdad? From Software Dejando los bosses más difíciles En los DLCs Es casi tan raro Como... Yo qué sé Un... Uf... Como los parries De los souls, ¿eh? Es súper raro Va, increíble Está en dos juegos Contados, ¿verdad? Y lo usas dos veces También Sobre todo en este Me cago en la puta Que toda la gira Toda la mecánica central Gira en los parries Por eso sinceramente Se siente tan bien Este puñetero juego, tío Mira, polvo era amarilla Esto nos viene como Al culo Como Al culo Y no me acordaba De... De esto, tío Aquí hay tanta marquita Que ahora vais a entender El porqué Hostia No le tengo tanto miedo Como al boss final Que hay en este sitio Pero hostia Hostia Hermano Miedo Lo que se viene a decir Miedo, no Pero respeto Respeto un tanto La verdad Bueno, está mal Hemos conseguido en realidad Todas ya, ¿eh? Porque lo del Desembain ese No me lo voy a pillar Es muy caro No lo termino usando nunca Me acuerdo que encima Desbloqueé el Ichimonji Y me quedé con Ichimonji Es que no sé Es que Cuando tienes lo de la técnica De hacerla en el aire Es que poca broma Es como si le dieras Más fuerza Al... Al parry aéreo Dios mío Esto da miedo, tío Llora, llora Que ahora ya no me das pena Tiene sentido, ¿no? Porque estoy triste Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Loro No tengo ni puta idea de quién es La verdad Es que no sé quién es, señora Y si quiere bolsa, señora, le he dicho Madre mía, es que esto... Joder, es que encima Si no haces bien los parries con esta tía Estás muerto Pero muerto lo que viene siendo muerto Aparte que tiene demasiada resistencia A esta tía también Ay, joder, me he quedado bloqueadísimo Nada, es que le tengo demasiado respeto a este boss, tío Bueno, hay varios bosses que les tengo bastante respeto No os voy a engañar Hasta ahora era como, bueno Alguno que otro dice Oh, esto es muy difícil y tal Pero... ¿Veis? Aquí hará que... Oh, hacer un Ichimonji volando, tío Se nota muchísimo, eh En daño y en coreografía todo, tío Coño A ver, señora Por favor Por favor Contrólese Encima, también hay que tener cuidado Porque tiene... Yo que sé Te hace unos predits Con las... Con las curaciones Que no son ni medio normales, tío Porque cuando nota que te vas a querer curar Te hace un Spring Que... Bueno, pues por lo que quita Básicamente está guansoteado Vale, bien El rollo es ese Que no me consiga romper la postura Vale, bien Vale, bien Joder Dios mío, aún así como sube, eh ¿Vale? ¿Por qué me haces esos saltos tan largos, tío? Sé que no tengo que moverme tampoco mucho Para que me lo termine haciendo bien, pero... Chico, he movido un poquito el joystick No me jodas Bueno, ahora viene la segunda fase Problema Quería que no le iba a dar, eh Joder Pero si a ti me o bien el... Los fuegos de artificio Vale, bien Ahí Joder, me la estoy sacando un poco con ella, eh También te lo digo Vale Bien Con tranquilidad Y con buena letra Con buena letra, amigos Vale Bien Coño ¿Por qué no le ha hecho el puto parry? Ay, Dios Ay, Dios Es que como te rompa la postura Estás muerto, tío Porque encima cuando te rompe la postura Te hace directamente el abrazo del amor, tío Que si te lo hace Un pelín más tarde de lo normal Uf Prefiero alargarme Si te hace un poquito más tarde de lo normal Puedes esquivarlo Pero no suele ser la norma Tío, pero ¿por qué? Falla el puto parry Oh, Dios Dios santo bendito A tomar por culo, Rin Hasta Ay, Dios santo A la primera Joder, hermano No, pues poca broma, eh Lo que nos va a dar ahora mismo Ahí está Me cago en la leche Qué ganas te tenía ya Ay, por Dios Ay, por Dios No, es que ahora con eso sí que nos curamos En condiciones, tío Directamente ahora nos curamos en condiciones Y no veas tú lo que te ahorras en pociones y cosas Esto es verdad que lo encontré ¿Es una cuenta o es un material de los tochos? Bueno, en cualquier de los casos Ah Bueno, eso yo siempre lo termino vendiendo Que hay quien se los guarda para utilizar lo típico en la aventura y todo el rollo Sobre todo para el boss final y tal, ¿no? Para apurar Pero es que yo paso, tío Prefiero sacar dinero Prefiero sacar dinero porque Luego encima llega un punto que cuando quieres Porque voy a intentar hacer la misión Que otra cosa es que lo consiga, ¿vale? Lo del tema de la máscara A ver, me gustaría Darme al señor Campano No, el señor Campano Yo te juro por Dios Que yo a estos tíos no lo sé matar Yo a estos tíos no lo sé matar Coño, quería que no pillaba la espalda a ninguno Me voy a dejar todos los putos sellos Pero Que me voy a pimplar aquí a ser posible Todos y cada uno de los que pueda Antes de que me la líe Hombre, que sí Pero todo porque el que va vestido de azul Y el que estaba en el fondo Que no sé por qué se ha acercado tanto Pero bueno Ala Joder Hemos gastado todos los sellos También te lo digo Pero coño Ya lo ya está bebiendo el monje Vamos a ver con los ojos No se oye nada, tío Se disuelve Cómo se licua Este tío se está cocinando por dentro, tío Claro que sí, compañero Sigue, sigue A ver, también hay que decir que Es difícil para él aguantarse, eh No hay ninguna marca ¿En serio? Vale Pues la pongo Esto, la verdad es que se ve bastante Se ve bastante, bastante, ¿vale? Se ve bastante, bastante También debo decir Que a mí me ayudó bastante también Eh, porque había aquí abajo una marquita, tío Cuando vi una marquita fue como Ah, se puede ir por abajo Pero no está de más Mira, si ayuda a alguien que lo ayude, tío Ala El susodicho Este es el que le está dando todo el saque a los aldeanos Bebiendo, ¿no lo ves? Es el punto que tiene que estar bebiendo Para que el sol esté licuando por dentro Hasta que rebose, ¿no? Ay, ay, ay No te cortes, hijo No te cortes, hijo Están trillaos, tío Ah, está loco Y además es de que tiene más información No sé yo si yo querría aspirar a eso Te lo digo en serio Pero bueno Lo de los bultos rojos, tío Bueno, siempre me choca Porque hay tan pocos Y a la vez cuando los encuentras es como Anda, un bulto rojo Ay, mira, hay marquitas Bueno, pues ni tan mal Igual, tío, si no, esta también la coloco, eh Porque esta sí que es bastante bestia Es bastante, bastante bestia Ahí está Es que Fue la poca broma, tío Es que las cuentas Que puedas conseguir tantas cuentas así De gratis Hostia, eh Es que se agradece un montón, Ako Más que nada Porque cuantas más posturas Y más vida Joder, pues No veas tú lo que puedes llegar a aguantar Estás abajo, pedazo de cabrón Ay Bueno, a ver No pasa nada Porque en realidad Es que no lo tenemos muy lejos ¿Puedo subir por aquí? ¿En serio? ¿También te en serio? Ah, pues nada Que tienen por culo Que tampoco voy a utilizar Ah, puedo ir por aquí Perfecto, tío Iba a decir Tampoco quiero usar la estatuilla Pero, coño Que claro Me he metido en la casa Antes de tocar La zambomba, ¿sabes? Por aquí Ay, mío Vale Vamos a ver Ay, vamos a ver Si nos aclaramos Confetti Buah, es que ¿Qué más me podría poner? Es que claro Lo de la postura Estaría también guapo Pero ¿Dónde cojones Está lo de matar Las apariciones? Ah, joder Dios, es una polla Y me folla Esto directamente Le hace daño, ¿vale? Es más Si lo hacéis bien Y tenéis incluso bastantes Lo podéis matar Simplemente con esto, ¿eh? Fácilmente Después de bajarle Una cantidad de vida Pero bueno Bienvenidos Al segundo Puñetero Y asqueroso Muro de este juego Uno de los bosses Que más puñeteramente Ha dado problemas A todo el mundo Fua Vale, es que ya Yo ya sé lo que va a pasar Esco de puto boss La monja corrupta Lo peor es que este no No es el único momento Pero bueno Toma Si es que Dible de sube A toda pastilla la barra Qué asco da Vale, bien 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 Joder Hemos empezado bien, ¿eh? Con estilaco Tú Es que el problema De la monja También es que Si no vienes Con las suficientes Posturas A lo mejor Tengo que dar Eso me pasa Por avanzar A lo mejor Tengo que recular, ¿eh? Es que me faltan Posturas, tío Bastantes posturas A decir verdad Es que no sé Si me podré Tanquear El Blade Blade De la monja Por eso estoy fallando En mucho parry, ¿eh? Pero muchísimo parry ¡Coño! Nunca me acuerdo De ese golpe Directamente paso ¿Para qué te voy a bloquear? Para que encima No te suba nada La barra Bien Bien Muy buena Joder Cuando se hacen bien las cosas Se hacen bien, coño Bien Es tan grande la monja Que otra cosa no Pero llegar, llegas Joder Qué buena, tío Le está subiendo un montón La barra Mierda, no El Blade Blade, no ¿Vale? Bien Joder Y aún haciendo Los parrys perfectos Ya habéis visto, ¿eh? ¡Dios! Pero qué sacada de polla Mierda He paniqueado He paniqueado un poco Uf No le sube la puta barra Qué rabia da, ¿eh? De verdad te lo duro ¡Uy! La monja de mierda ¡Coño! ¡Eh! Quieta Relájate Relájate un poco Relaja las tetis Por favor ¡Su puta madre! Creía que iba a hacer El corte Bueno, ese es que Cualquier de los casos Tenía que haber bloqueo Me ha traqueado, ¿eh? ¡Uh! Me ha traqueado Súper bestia, tío Hija de su mala madre Mierda, no Mierda Bien ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Joder! Es que sabía que tenía que... Al menos el primero Lo tenía que haber esquivado Más que nada Para que me diera Sí o sí tiempo ¿Sabes? O ha recuperado Un montón de barra Vete a tomar por el culo Señora Señora Vete a tomar por el culo Así te lo digo He paniqueado ahí, ¿eh? No sé por qué Durante un segundo He pensado en mi Kiri, tío Vale Ahora no me ha traqueado tanto No entiendo por qué Antes ha ido Es que ha ido directo, ¿eh? ¡Venga, coño! Que no le queda nada ¡Venga, coño! ¡La barra! ¡Que le pasa la barra! ¡Vámonos! ¡Y encima me sale el je... No me lo puedo creer Encima me sale saltando Encima de ella, tío Que mola un mogollón Porque le corta el puto cuello así ¡Joder! Me cago en la puta de oro, tío Mira Ahí tenemos La técnica de respiración Mibu Básicamente Esto Es clave Pero clave Para encontrar Un montonaco de cosas Y activar un montón de misiones, tío Y sin contar Que también existe Un pedazo bujazo Con esa habilidad Que te permite Nadar Bucear ¿Sabes? A lo plan Spyro No sé si habéis visto también En el speed round de Spyro Que todo se basa lo mismo En hacer un bugazo Con Con el bucear Y todo el rollo O lo mismo Te pasas todo el mapa buceando Ni más, ni menos Ni más, ni más Ni más, ni menos Ni menos, ni más Ni menos, ni menos Ni más ¿Qué cojones? Subirme Te lo digo en serio Joder ¿Cómo? No me puto fastidies Que la tenía todo el rato delante Y no lo estaba viendo ¡Ay, mi madre! ¡Que lo podía haber tenido hace tiempo, tú! Me cago en mi... Yo te juro por Dios Que yo creía que era una técnica Que te regalaba algún ninja O algún... ¿Sabes? Algún bicho que te encontraba más adelante Y poco más ¡Joder! Me habría venido como ¿Cuál culo? Quedaros con esta zona Que volveremos más adelante Y es bastante clave Pero bueno Kuro nos pidió básicamente Que consiguiéramos Una flor ¿Vale? En un altar Bueno, flor no Porque esto es más la piedra Perdón, esto es la piedra Y lo que conseguimos Es la flor Está en otro sitio Nos pidió que consiguiéramos una piedra Que consiguiéramos una flor Y las lágrimas de... De un dragón Vale Ahora sí que debería de poder Ah, bueno, claro Te sale el tutorial, ¿no? Por si no te queda claro De lo que consiste básicamente La técnica Que a veces me ha pasado, ¿eh? Que le he dado al botón Me pasó con alguna técnica Que fue como ¡Pua! Le di directamente Y no sabía algo que tenía, tío Ah, es un cebo valioso A ver A la larga es como lo mismo, ¿eh? Porque los cebos valiosos Estos se cambian más adelante No voy a decir con qué, ¿vale? Por escamas Así que en principio es lo mismo Que te salga un pez O consigas directamente una escama Hostia, que por cierto Es verdad Tengo que ir a la hacienda de Inata Que me dejé una de las escamas Más obvias jamás Yo juraría que di una vuelta Por ese sitio Pero no terminé Cogiéndola, tío Y me di cuenta después Revisando un par de cosas Revisando un par de cosas Me di cuenta, tío Me di un cuenta Que te cuenta ¡Ay! 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 Si no recuerdo mal Había una de las técnicas Por poco Por pocas escamas, ¿no? Que como las voy a conseguir Final Yo creo que todas O voy a intentarlas Vamos Tienen todo monederos, ¿no? ¡Anda! Mira Las usodichas ¿Veis? Está por el fondo, tío O sea, que sin más O sea, que no tiene más Estos ojos Es para la misión De Doyun ¿Os acordáis de él, no? O Doyen Doyen se llamaba, ¿no? Joder, es que como Tienen nombres similares, tío No sé quién es quién Te lo juro No sé quién es el huevo Y quién es la gallina Pero bueno, para el aprendiz Vamos a llamarlo el aprendiz ¿Vale? Es básicamente Lo que le pide El maestro Le pide unos ojos De carpa Tal, no sé qué Y son básicamente ellos Lo que pasa Que ni siquiera hemos hablado ¡Buah! Bueno, es que claro Tampoco podíamos A la que lo pienso Porque nos hacía falta La técnica de De la respiración Mibu Si no, poco se puede hacer La verdad Poco o nada Vale Joder, tío Es que me ven a la mínima Dios Es que si no los pillas bien Te ven Pero vamos Echando hostias Qué barbaridad Dios mío Por favor Vale Menos mal que respamean Con una facilidad Que no es ni medio normal Ya está Bien Joder Tendiendo en cuenta Que se me escaparon Con tanta facilidad Yo la verdad Que esperaba Todo lo contrario Y me iba a dar Unos problemas Unos problemas gordos No Lo puto siguiente ¿Sabes? El caso es que ¿Dónde estaba, tío? Era A coño, es verdad La piedra de afuera Hay carpas Y el recuerdo De que había una carpa Más por aquí Por el fondo A ver, sin más Que nunca está No está de más Comprobarlo Ahí está la escama, tío Es que no sé Ni cómo me la pude dejar Porque yo vine aquí A posta Es que encima Vine a posta Por ello mismo Porque escamas Y me interesaban Y las farmé En su momento Vale Aquí al menos Una A ver Hay una Joder ¿Y ahora no me ves? What the heck? What the heck? Y ahora ni me ve Ni nada, tío Yo te juro De verdad Que a veces Estos bichos Son más raros Gua, pero ya veréis Luego en ciertos tanques Que yo me sé Madre mía Te las ves Y te las deseas Colega Sobre todo porque Están puestos en unos sitios Que hacerlas No es especialmente fácil Pero bueno Me tocará hacerlo Es que no me toca otra Más que hacerlo Vale, pues en principio Ahora podemos avanzar Por esta zona Que no Sí Que también podíamos Haberlo hecho, eh Sin problemas Porque para lo que vamos a hacer Ahora mismo Se requiere el bucear Pero En realidad Tú vas por la parte de arriba Y ya está No pasa nada Lo que pasa es que A mí me gustaba Hacer ambas cosas Al mismo tiempo Y así optimizamos El tiempo Gua, cuánto monedero Chaval ¿Lo que veis? Nos tenemos que meter por aquí Más que nada Porque esto es parte De la misión De De Doyen y Doyun Y su puta madre Que nunca me sabré Sus puñeteros nombres Joder Y estoy bastante convencido De que seguro Que me equivoco en algo Además aquí nos encontramos Al señor Que no está bien Hay que decirlo todo Es que termines lo que termines Haciendo con este tío Termina así O sea que es que Sin más O sea Pobrecito Pero sin más Aquí están las notas Básicamente de Doyen Vale Al menos ya sepo algo Espérate mañana Ya me olvidaré Como siempre Pero bueno Sirve para abrir el atajo Y ahí poder hablar con él Ahora Claro Sí, ¿no? Ahí están los bultos de grasa Eh... ¿Puedo hablar contigo directamente O tengo que reiniciar? Vale Vale, vale, vale Entonces Joder Hay que reiniciar entonces Bah, que te por culo, tío No me apetece ahora mismo Estar reiniciando zonas Y perder aquí un tiempo Sinceramente Pero claro Ahora sería ir Al pedestal Que está justamente detrás Joder Claro Entregarle los ojos Luego espiarlo Me parece que era Porque había que espiarlo Y por último Ya se volvía Totalmente loco Locuelo Y bueno Hay que hacer algo Lo dejamos ahí, ¿vale? Cuando pase, pase Y pasó Ya está En realidad La misión no nos da Tampoco nada del otro mundo Pero sin más Son misiones que Pues puedo hacerlas Las hago Porque Forman parte del lore Entonces Si me quito la lanza Mejor que mejor, tío Son muy pesados Ah, bueno, claro No te llega, ¿no? Hostia Esta mala leche también, ¿eh? Que con la Que con la niebla, tío Buah, fíjate Como cura, chaval Qué maravilla Qué maravilla Pero veis Esto lo podríamos haber hecho En un principio, ¿eh? Pero sin más O sea Ningún problema Porque por arriba Podemos ir Porque el problema Era bucear El problema Básicamente Era bucear Pero bueno ¿Cómo? Me jodas Que es un pavo Haciendo 30 segundos Eso, tío Yo te juro Por Dios Que Y yo no entiendo Por qué la gente Le da tantos votos Positivos a esas cosas Es un mongoloide Machacando un botón Y una cantidad De baiteros Que es Para darles de comer Aparte Recordaba que había Algo ahí Pero bueno Pero vale Okidoki Que por cierto Ahora El pedazo de invento Que vamos a Encontrarnos Que por cierto Es el único Que hay en todo el juego Vale La que el tío Lo hizo aquí Y ya no se dispuso A hacer mal Porque Porque no Básicamente La misma persona Que hizo Este pedazo De ascensor Coño Este pedazo De ascensor Es el mismo Que hizo la prótesis Para Para el orangután Que a su vez Él nos lo regaló A nosotros Vale Pasa que el nombre De este tío No me acuerdo Nunca como se llama Que también Esto ya es más teoría Que otra cosa Pero en la sala De cirugía Hay una persona Que siempre se está moviendo Siempre se está moviendo Y se teoriza De que es él Pero yo ahí ya Literalmente Yo ahí no me meto Porque las teorías Teorías son Que ahí se quedan aún Porque me parece Un poco raro Porque está la tumba Por ahí Entonces yo que sé Supongo que lo Ah vale Es verdad Que nos habla No oscuro eh No caigáis En la trampa Como yo No sé Parece un montón La voz La verdad Ah coño Ya llegamos A las cuentas Que puta madre Hostia Pues podía haberlas Mejorado entonces Hostia Podía haberlas Mejorado antes Bueno De igual Como pero Hace tiempo De más Experimentos ¿Qué van a hacer? Experimentos Cuidado de ninguno Porque me van a matar Por todos lados Ya verás También debo decir Que ahora que le tengo El volumen Un poquito más subido Joder Ahora que le tengo El volumen Un poquito más subido Si que debo decir Que joder Se nota más Que es una mujer Vale Y probablemente Hasta distinto Doblador Pero Tío Es que yo me acuerdo Que cuando vine aquí La primera vez La escuché Digo Coño ¿Curo? Ahora tienes Telequinesis También compañero Hombre Yo ya sabía Que especial Eras un rato Porque a ver Especial eres Pero coño De repente ¿No? Y luego Claro Luego más adelante Te la encuentras La escuchas Más de cerca Y es como ¡Hostia! El pequeño Kentaro Increíble ¿Qué pasa amigo? Esta misión La vamos a hacer También Porque además Es fácil El primero Que no me quiere matar Tío Se me da penica Tío La ternurita Los otros no A ver No me funcionó Cuando pregunté A la otra Porque lloraba La verdad Pero bueno El pobre también está empezando a olvidar Yo sí que sé ¿Dónde está? Debo decir Que la encontré De pura chiripa Pero Ahora mismo No podemos hacer nada Pero dime Si no te encuentras Esto por primera vez Tío Y dices Lo quiero ayudar Yo es que no sé Yo lo me encontré A ver Ya de priori El hecho de que no me quisiera matar Y pareciera tan confuso Y tal Digo Te voy a ayudar compañero Eso sí Lo que no supe yo luego después Que iba a ser tan fácil Pero bueno Bueno chavales Corto por aquí Espero que os haya gustado Esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Chao Chao